Tu gracia me salvó Tu amor me cautivó Y no me cansaré De darle todo a Él Toda gloria sea a Ti Toda honra sea Rey Mi Jesús Mi Señor Toda gloria sea a Ti Toda honra sea Rey Mi Jesús Mi Señor Me entrego a Ti Tu amor me transformó Tu sangre me limpió Habitas en el cielo Toda gloria sea a Ti 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 Mi Jesús Mi Señor Toda gloria sea a Ti Yo me entrego a Ti Toda gloria sea a Ti Toda gloria sea a Ti Toda gloria sea a Ti Gracias.